Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Si bien pudieron descarrilar con la complicidad de la corte a Samuel García, el bloque de Claudio X. González, todavía no termina de librar todos los problemas, porque el problema no era Samuel, el problema. El problema se llama Xochitl Galvez y ella sigue siendo la precandidata y futura candidata del bloque opositor. Y es que en estas últimas horas se dieron a conocer las encuestas, que los tenían muy asustados, donde Xochitl va a la baja y Samuel García iba hacia arriba. Pero ahora sin Samuel queda otro problema por resolver, que hoy confesó Xochitl Galvez, que ni siquiera los panistas y los pristas están dispuestos a votar por ella. Es decir, que ni siquiera la gente de estos partidos, quienes apoyan a estos partidos, van a votar por Xochitl Galvez. Y por eso fue a pedir ayuda, y fue a los Estados Unidos, con Ken Salazar, a quien le pidió que el gobierno del presidente López Obrador frene el registro de un tercer candidato, que no llegue nadie de Movimiento Ciudadano. De esto vamos a platicar el día de hoy. Esta crisis que se vive en este bloque opositor, hoy Xochitl Galvez presenta a su equipo de campaña, dicen algunos, el cártel ya del PRIAN, que estará operando hacia el 2024. Y mientras en la 4T, el presidente y Gerardo Fernández Noroña exhiben también lo que fue esta operación política desde el más alto tribunal de nuestro país, desde la Suprema Corte de Norma Piña. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el grito desesperado de Xochitl Galvez. El día de ayer ya, incluso con la noticia de que Samuel García se había bajado de la candidatura presidencial, de que ya Samuel estaba fuera, de que ya el riesgo que él representaba de dejarla a un tercer lugar, aún así con esto, Xochitl Galvez se reunió con Ken Salazar. Y en este encuentro le pidió a Ken Salazar, o denunció también pidiendo a Estados Unidos, que presionara para que nuestra democracia ya no se registre otro candidato presidencial. Imagínense nada más, los que presumen ser demócratas no quieren competencia democrática. Y es que Xochitl Galvez acusó de esto. Es que es una gran contradicción. Actitudes antidemocráticas en México. ¿Qué fue lo que dijo Xochitl Galvez? Le dijo a Ken Salazar en la reunión. Le dije básicamente que estaba sufriendo, dice ella, dice ella, un ataque poco democrático del gobierno, porque no era que solo me atacan a mí para apoyar a un tercer candidato para que me ataque, y eso no es democrático. Yo sí le dije, volví a ver lo que está pasando en México, y mi preocupación también es la participación del crimen organizado en las elecciones. Que eso, esto hasta en segundo lugar lo dejan. El problema para ella es un tercer candidato. No quiere competencia. No quiere nadie que le haga sombra. No quiere preocuparse porque le quiten el segundo lugar, para que pueda centrar ella su atención a favor o en contra, más bien, para ser precisos, o directamente en contra de Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿qué ofreció a cambio? Porque sabe que esto no sale de a gratis. No quiere someter al país, entregárselo una vez más a Washington, a la línea y a la estrategia geopolítica que se dicta desde la Casa Blanca. Incluso Xochitl Gálvez dejó claro que ella no se estaría vinculando con los gobiernos de Venezuela y de Cuba, que fue el ofrecimiento que hizo. Le hizo a Ken Salazar. Esto es parte de lo que menciono. De geopolítica, le dejé claro cuáles son mis valores. Le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios, ni que estos no sean democráticos. O sea, se lo dije abiertamente. Yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país. Le dejé claro el vínculo que tenemos. Pues esta es parte de lo que menciona, lo que mencionó Xochitl Gálvez. Ahí está la petición y el ofrecimiento. Y bueno, en este escenario, finalmente ahora, con la salida de Samuel García, que ya sabía Xochitl cuando se reunió con Ken Salazar. Lo que quieren es que ya no se registre nadie más, presionando para que Dante Delgado ya no participe en el proceso electoral junto con Movimiento Ciudadano. Bueno, todavía salen a decir que el que tiene miedo o al que le fue mal es al presidente López Obrador, que es lo que anda presumiendo Marco Cortés. Ahora, con esto lo quieren disfrazar, señalando que, bueno, ya el problema, pues para ellos ya se terminó, porque ya no está Samuel García, ya no hay otro candidato en esta elección presidencial, candidato o candidata. Y esto es parte de lo que dice Marco Cortés. Miren, yo entiendo que deben estar muy molestos, pero el más molesto de todo esto es López Obrador. Y la segunda más molesta, pues es Sheinbaum, porque se les cayó su porcholata para dividir el voto opositor, el voto de la clase media. Y entiendo que se moleste López Obrador, y entiendo que se moleste Sheinbaum, pero la ley es lo que dicen y ya están presumiendo. No que están preocupados, que están molestos, que están enojados ellos. ¿Por qué? Porque se salió Samuel García. ¿Por qué? Porque ya no hay otro candidato opositor. Ahora, sin embargo, el problema no es que el presidente quiera o no un candidato opositor, además de que de la propia Claudia Sheinbaum, sino en nuestra democracia, todos los partidos tienen la libertad de postular a quienes ellos quieran. Ah, si el PAN, PRI y PRD decidieron irse juntos por órdenes de Claudio X. González, es otra historia. Pero el problema, al final de cuentas, no es. Y no se llama Samuel García. El problema para Claudio X. González es Xochitl Galvez. Y ayer se vio en la encuesta que se viralizó de reforma y que platicamos, en donde Xochitl Galvez, y ahí está, finalmente tiene ella 27% en agosto y 25% en diciembre. O sea, ella va a la baja. Y es la encuesta más generosa en este sentido. Incluso le dicen que Xochitl Galvez está estancada. Yurípides Flores sube una imagen en donde dice, no, no está estancada, está desinflándose. Sí, va a la baja. Mientras Claudio Sheinbaum va para arriba, dos puntos. Y mientras Samuel García también iba con una tendencia al alza. O sea, la única que se iba cayendo era Xochitl Galvez. Ahora, para justificar esta diferencia, que también es bastante significativa, a 20 puntos, y ojo, es la encuesta de reforma, Xochitl Galvez hizo una confesión, porque ya no saben ni para dónde hacerse. Son tantos los garrotazos que cuando tratas de defender de una cosa, terminas revelando otra. Y es que hoy Xochitl Galvez habló y confesó que al final de cuentas, sí, hay varios pristas y panistas que no quieren votar por ella. Sí, no quieren votar por ella. Ella lo justifica diciendo que la desconoce, que no saben que ella va a ser la candidata de esos partidos y que, pues, por eso la tienen que conocer. Ese es el argumento que ella da. Sin embargo, esto es lo que termina revelando. Vamos a escuchar. Xochitl, sobre la encuesta que publica Reforma y que le da, pues, una ventaja a Claudia Sheinbaum, ¿qué opinas sobre esta encuesta que publica Reforma? Bueno, qué bueno que no estoy a 50 puntos, como decían. No sé, me da gusto. Si ven la oposición, tenemos 40 puntos. Lo que necesito es que los partidos, al interior de los partidos, me conozcan. Porque hay gente que le gusta votar por el PAN, no necesita saber que yo soy la candidata, o voy a ser la candidata del PAN. Lo mismo con el PRI, lo mismo con el PRD. Y, pues, yo voy por 7 millones de votos. Yo no pierdo el objetivo. Hoy, justamente, les puedo mencionar que tres semanas antes de la elección había una encuesta en el Universal donde le ponían a 20 puntos para ser delegada y gané por 5. Entonces, remonté a 25 puntos. O sea, se puede. Yo lo remonté en tres semanas. Muchas gracias, chicos. Bueno, eso es lo que dice, entonces, Xochitl Galvez. Ese es su argumento. Es que no me conocen. ¿A qué se refiere Xochitl? A lo que también aparece en la encuesta de reforma, que es esta parte que tenemos hasta la derecha, en donde aparece la intención de voto por partido. Vamos a ponerla ahí. En donde aparece en diciembre, que en Morena, bueno, hay una intención del voto del 51%. En el caso del PAN, hay 20, más los 16 del PRI, tenemos 36, más los 3 del PRD, tenemos 39, que son básicamente estos 40 puntos que dice Xochitl Galvez. Es que tienen 40 puntos. Yo apenas tengo 25. Me tiene que conocer el otro 15%. No, 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 no. Ya la conoce. Ya saben. Pero no quieren votar por ella. Digo, esa es ahora la situación que están enfrentando. No es una candidata que siquiera que alcance de convencer a los propios PRIistas y los panistas. Y si me preguntan, yo creo que son más los PRIistas que los propios panistas. ¿Por qué? Para empezar, porque es del PAN. Y en segundo lugar, tampoco se ha visto una unidad precisamente del PRI hacia Xochitl Galvez. Aunque Alito lo está tratando de empujar. Esto es a nivel cupular. La militancia es una historia distinta. Entonces, los partidos tienen más fuerza y más presencia que Xochitl Galvez. Así de mal está. Incluso también ahora lo tratan de disfrazar, como ya sacaron a Samuel. Están sacando sus propias encuestas. Por ejemplo, esta le impulsa a Rubén Moreira, de Massive Goller, que le da 8 puntos, dice, de diferencia a Xochitl Galvez con respecto a Claudia Sheinbaum. Que eso es ahora lo que ellos están argumentando. Aquí sí se estaría acercando a los 40 puntos que tienen, entre comillas, los partidos aliados sin Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo. Con la alianza, aunque ellos presumen que tienen 40 puntos, de todos modos, Morena le saca 11 puntos. 12, porque son 39 puntos. O sea, aún así la diferencia sigue siendo bastante significativa. Sin tomar en cuenta a Xochitl Galvez. Y por eso también no quieren a nadie. Ya no quieren que nadie más participe en el proceso electoral. No importa que sea Dante Delgado. No importa que sea una figura que nadie conozca en Movimiento Ciudadano. Están peleando cada puntito porque Xochitl va tan mal, que está desesperada por ver de dónde los consigue, cómo los saca, cómo los obtiene. Y por eso también, todo esto que sucedió en el Poder Judicial de la Federación. Ahora, el día de hoy, en aras de conseguir más puntos, es que presentó al cártel del PRIAN. Sí, porque no hay otra manera de decirlo. A todos estos personajes, todos ellos, la gran mayoría 99.9, con un pasado súper oscuro, terrible en la historia política de nuestro país y que ahora la están acompañando. Y miren la listota que presentó el día de hoy. O sea, se llenó de gente. Santiago Krill sería el coordinador de la campaña. Otros personajes, Armando Tejeda, el operativo. Carolina Villano, la ejecutiva. Ángel Ávila, del PRD, coordinador de alianzas. Kenia López, jefa de la oficina. Morera, coordinador territorial, que sería el operador político. Max Cortázar, el coordinador de comunicación. Y vamos a decirlo ahí, hasta ahí, digamos, es el equipo que realmente estaría trabajando en la campaña presidencial. Los demás son designaciones que nada más es para darle espacio a toda la bola de parásitos que quieren ahí presumir que están trabajando y presumir que hay un cierto consenso alrededor de Xochitl Galvez. Porque ya les decía que ni siquiera entre los partidos aceptan a Xochitl Galvez. No la quieren, no la apoyan, más que la cúpula. Ahí está Josefina Vázquez Mota, líderes en campaña. ¿Qué carajo significa eso? Margarita Martínez, quién sabe quién es, Rolando Zapata, de Yucatán, Defensa del Voto, Jesús Ortega, Prospectiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es Prospectiva? Margarita Zavala, Sociedad Civil, Reique de la Madrid, Mesas Temáticas, y ahí nos vamos, ¿no? La lista ni siquiera vale la pena repetirla completa. Ahí están los nombres si los quieren leer con tranquilidad. Pero bueno, esto es lo que presentó el día de hoy Xochitl Galvez en aras también de conseguir estos votos. Ahora, bueno, en el lado de la cuarta transformación, lo que queda claro es que finalmente se dio una operación política desde el Poder Judicial de la Federación. Y esto es lo que prende las alertas. Las alertas, porque bueno, en el Poder Judicial de la Federación van a evaluar lo que será también toda esta elección presidencial. Hoy Gerardo Fernández Noroña también en su videochala señaló esto. La crisis que se está viviendo en la Corte, la manera en la que trabajaron y operaron políticamente para descarrilar a Samuel García y lo mismo pueden hacer con algún otro candidato del bloque de Movimiento Ciudadano. Porque eso es lo que quieren. No quieren una elección de tres. Xochitl quiere una elección de dos. Necesita deshacerse de otros candidatos. Claudio X. González está pidiéndole a Norma Piña que ya no le permita que participe alguien de aquel partido. No sé cómo lo van a hacer. Están en todo su derecho, pero sí le van a poner el pie, sobre todo porque no se va a poder promocionar, no va a poder hacer nada hasta después de enero, que es cuando inician ya las campañas. Esto señaló Noroña. crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y crisis, no crisis, envilecimiento absoluto, trabajo faccioso, decisiones políticas disfrazadas de jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, todo eso lo único que abona es en darnos la razón de que urge el plan C, de que urge el que la gente nos dé dos tercios de la votación para hacer las reformas constitucionales que el país requiere. De entrada el Poder Judicial otro. Y la Suprema Corte la Suprema Corte de Injusticia venden sus sentencias, tienen un par de ministros que se han hecho ricos con el tráfico de influencia. No los puedes juzgar porque ellos son los juzgadores. Se dan amparos a sí mismos y los de Ternes de Nuevo León y teo Samuel García es un tipejo. pero lo que hicieron manejo faccioso que hicieron disfrazado del leguleyo tinterillo son es gravísimo pero la Corte te dice el gobernador es el que decidió el el Congreso. Bueno pues es lo que dice Gerardo Fernández Noroña esta es la situación que se tiene ahora en el Poder Judicial de la Federación todo esto de Samuel García prende las alertas en la Cuarta Transformación sobre lo que están dispuestos a hacer. Ahora no le pueden robar la elección presidencial a Claudia Sheinbaum si la diferencia es mucho muy significativa como lo que estamos mencionando cuando menos 20 puntos de diferencia pero donde si van a pelear cargo por cargo puesto por puesto es en la elección en el Congreso en donde están esperando buscando el objetivo es evitar que se alcance el plan C que se alcancen las dos terceras partes y con esto que no se pueda reformar este bastión esta institución que ellos controlan que ellos manejan ya vimos con sus acciones e interés político para descarrilar a los adversarios bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información ya ¡Gracias!